Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo sabéis, Jackal83, tu canal de YouTube y hoy vamos con el unboxing de Freezer en la tercera forma figura perteneciente a la lotería de Dragon Ball Ichiban Kuye de la línea Master Rise Batalla en Planeta Namek una figura que yo sinceramente, yo lo dije como tengo la antigua Soft Vinyl, pues no pero la verdad es que luego fui viendo fotos y vídeos de dicho producto y al final me he animado a ello figura que he obtenido lo que es en la web de Bulli y super tiradito de precio a 30 euros y no he pagado 100 como hay gente que va diciendo por y que le cuesta, 150 auténticas barbaridades 30 euros procedo con la apertura del producto bueno, como bien estamos viendo la figura viene dentro de un blister y en el mismo blister tenemos la figura por un lado la cola suelta por otro e imagino que estará la esta de sujeción, vale, sí está entre las piernas, hay un plástico de sujeción seguimos con la apertura de la figura como bien estamos viendo la figura no necesita lo que es el punto de apoyo que desde luego está pensado para que lo pongamos en la punta de la cola de acuerdo más que nada por el tema de que ya sabéis que con las temperaturas se deforma porque es PVC, vale es inevitable, siendo plástico y con estas temperaturas mayor motivo pero no hace falta de acuerdo pero yo como siempre digo recomiendo siempre y muy bien vamos a empezar lo que es cola review que la verdad es que se ve bastante bonita a ver, comenzamos como bien estamos observando tiene lo que es por todas sus partes blanco grisáceo que tiene un poquitín si tiene sombreadillo de acuerdo tanto la cabeza hombrera espectoral espaldales etc le han hecho ese efectillo tiene lo que es por toda la parte esta blanca lo que son como las rayitas y tal como pudimos ver tanto el manga como el anime y me gusta el moradito que le han metido que es muy similar a lo que pudimos observar en la Master Star Piece no es exactamente el mismo pero muy muy parecido obviamente corresponde con las otras mismas figuras que salieron de la misma lotería no te lo van a hacer distinto a ver, ya vamos lo que es a la parte de los oídos y demás los oídos están bien coloreados con su naranjita correspondiente y la cara está bastante bien perfilada no observo fallos de pintura al menos de momento y como siempre pues bueno los dientes siempre Van Day suele poner su marca de endodoncia es indiscutible como siempre he dicho ahora vamos lo que es a la parte del cuello el cuello es totalmente plano no tiene sombreados y las partes rosadas de Freezer es totalmente plano sin un solo sombreado el moradito de la parte del esterrón está bien hecho la parte negra que sería lo que da lo que es entre la unión de la cola las piernas y demás por denominarlo de alguna forma simplemente es un negro mate o sea plano totalmente la cola como bien estamos observando pues la tiene partida de cuando Krilin se la cortó la segunda forma a Freezer ya os digo una figura que realmente me gusta más de lo que yo pensaba pero como ya sabéis pues a veces hasta que no la veis bien no os termináis de decidir y ya viendo lo que son las piernas las piernas están el esculpido es bastante bueno ya os digo la parte rosada ni un solo sombreado y ya llegamos a los empeines los empeines están bien hechos es fiel a lo que vimos el marroncito del empeine no tiene si tiene un poquito es como más oscuro la parte general central pero luego hacia el exterior se ve que es como más suavecito así que se puede decir que hace un efecto sombreado al igual que lo que serían los antebrazos los antebrazos también tiene el mismo efecto de acuerdo y ya llegamos a los pies los pies pues yo creo que está bastante bien hecho y según parece pues mantiene bien el equilibrio porque estoy viendo que perfecto me daba miedo el equilibrio porque había leído por ahí algunos comentarios y era mi miedo en ese aspecto con esta figura y bueno estoy buscando ahora mismo el sello de originalidad el cual no estoy encontrando ahora siempre me suele pasar lo mismo con las figuras de cuando el animal la bestia o el enemigo tiene lo que es una cola porque normalmente los ponen en la cola pero a veces lo hacen tan tan de aquella manera que cuesta encontrarlos así que si encuentro el sello de originalidad daré como siempre os lo pondré lo que es en el lateral para que lo veáis con el beat así que bien vamos a proceder con el momento peana que desde luego que es una pasada y así Yajayayayayau Semblando desolación Sus manos ensangrentadas por civilizaciones Reinos caen bajo sus transformaciones Con cada forma su poder crecer En un universo entero su sombra estendecer Freezer, el emperador galáctico Sus ojos brillan con maldad Transformaciones de pesadilla Su nombre trae fatalidad Pues bueno amigos, ha llegado el momento de medición y pesaje de la figura Y evidentemente vamos con ello Y yo creo que la punta, lo más alto No sé si es la parte del cráneo arriba del cogote O es el cuerno este de aquí Pero bueno, yo voy a quedarme por el cuerno No, es la parte del cráneo Vale, tiene unos 23 centímetros y medio de altura ¿De acuerdo? Que está claro, debiera de ser más alta No lo dudéis Pero oye, es lo que nos ha traído Bandai Que guay Y nos pesa exactamente 775 gramos de PVC Que no está nada, pero que nada mal Ya sabéis que estas cosas las suelo actuar por costumbre Porque por un lado el peso puede hacer que el cristal ceda Y tengamos un auténtico horror en nuestra colección Y más vale prevenir comprando cristales un poco más gruesos Y también el tema del espacio Porque ya sabéis que estas figuras ocupan un poco Y ya seguramente el espacio de la mayoría de vosotros No es el mismo, estoy seguro Así que nada amigos Vamos a proceder con el momento de las comparativas Que sé que más de uno las está esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que me parece como coleccionista de esta figura Y puedo deciros que sinceramente Pues a ver, el esculpido me parece muy bueno El esculpido me parece muy bueno Pero las partes rosadas Deberían de tener para mí Un poquito de sombreas ¿Vale? Las partes rosadas En ese aspecto veo que flaquea El resto del cuerpo lo veo bastante bien Y en la escala Pues a mí me hubiera gustado Sinceramente Si me dan a elegir entre la Arise Y la Ichiban Kugi Me quedo con la Arise Pero porque es más fiel En escala Que la Ichiban Kugi Pero sin embargo Lo que es en sí El esculpido de la Master Rise Ichiban Kugi Para mí es mejor que la Arise Pero ya os digo En escala Me quedaría con la Arise Ahora No me puedo gastar 300 euros En una figura de Arise Como comprenderéis Podría Pero no me da la gana Pagar eso Por una sola figura Lo veo Un precio demasiado exagerado ¿Vale? O sea Muy, muy, muy caro Así que por eso Me he decidido al final Por la Master Rise Porque me gusta más Finalmente Que la Soft Vinyl Porque hombre La diferencia es clara Y obvia Y sí que es cierto Esta es superior A esa Pero esta no es superior Al menos lo que es En escala Con la Arise Cada una tiene sus pros Y sus contras Ya os digo Que me gusta más la Arise Pero por economía Me quedo con Master Rise Así que En fin Si buscáis bien La podéis encontrar barata No tenéis que pagar A revendedores 100, 150 euros No Hace falta Vais Compráis en Bulli Os compráis más de una figura Y así os sale mejor El tema del envío Y no os sale tan caro al final Que es lo que la gente Todavía no llega a entender Así que amigos Este ha sido el vídeo de hoy Así que dejadme abajo En la caja de comentarios Que os ha parecido el vídeo Si os ha mulado O no os ha mulado Si os ha gustado la figura O os ha parecido una basura Cualquier opinión es respetable Siempre y cuando sea Constructiva Y lo que siempre os decimos todos Si el vídeo os ha gustado Me dejáis un like enorme Si no os ha gustado Me dejáis un dislike Y qué le vamos a hacer Y siempre podéis compartir mis vídeos En vuestras redes sociales Para llegar a ser Manfans del mundo Dragon Ball Porque el Dragon Ball Ya no es una afición Sino una pasión Nos vemos ¡Chao! Soy Ya cada ocho atrás En este canal descubrirás Un sinfín de figuras De Dragon Ball Explorando sus detalles Más ocultos Sus vergüenzas Y alegrías Así que ven Ponte cómodo Y disfrútame Contenido de calidad Porque el Dragon Ball Ya no es solo una afición Es una pasión ¡Suscríbete al canal!